Bueno chicos, como muchos de ustedes ya lo saben, a mí me encanta viajar Perú, la parte de volar no es mi favorita, pero bueno, nos vamos a un viaje delicioso, fantástico, porque nos vamos a mi ciudad favorita. El mundo está lleno de ciudades increíbles, pero cada persona por diversos motivos siempre tiene una especial predilección por alguna. En mi caso, pues como ya se los dije, es Nueva York, o bueno, Manhattan. Esta ciudad me hace sentir como si estuviera metida, mejor dicho, en una película. Es que cada lugar es único. ¡Hola mis amores bellos! Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Hoy los saludo desde una de mis ciudades favoritas del mundo mundial, New York City. Y bueno, antes de empezar este video, quiero empezar agradeciendo a HKM Travel, que ha hecho todos estos viajes posibles últimamente. Bueno, miren con el guapo con el que me encuentro en este momento. Es un guapo, un poco tímido, él se esconde de las cámaras. Estoy súper bien acompañada, y hoy les voy a hacer un vlog de New York City. Espero que les guste. Mi amor, saluda. ¡Tarán! Llegamos al edificio favorito de Valo. Mi amor, ¿por qué el Flatiron es tu favorito? No dice nada. I love you. I love you. Central Park, que es el parque más romántico que he conocido. Es uno de los más grandes del mundo también. Es el corazón de Manhattan, y aquí yo les recomiendo venir a hacer diferentes actividades, como por ejemplo hacer picnics, hacer ejercicio, pasear con tu pareja, venir a pasear también al perrito. Muchísimas cosas hay que hacer acá. Central Park es un must. Cuando uno llega a Highline Park de Nueva York y empieza a hacer ese recorrido, uno solo piensa en una cosa. Esto solo puede existir aquí. Un lugar diferente, mágico, para caminar y caminar y caminar. Hola, ¿está la pizza buena? Sí, señora. ¿Puedo ir y comer una? Dios bendiga a la América, absolutamente. Dios bendiga a la América. Bueno, restaurantes para recomendarles para que vengan aquí a New York. Para almorzar les recomiendo que vengan a Katz, que vayan a un sitio que estamos viendo en este instante que se llama Grey Papaya. Las Acacias, muy rico. ¿Las Acacias? Grey Papaya es uno de los lugares de hot dogs más importantes aquí en Nueva York. Otro que nos encanta es Frisco, donde dan unos pedazos de carne deliciosos. Para desayunar rico, vayan a Bouvet, que es en Soho. Vayan a... ¿Cuál otro, mi amor? A desayunar rico, 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 rico. Café Clooney. Café Clooney. Casi todos estos son en Soho. También The Butcher's Daughter. Y bueno, sobre todo, no se pueden perder de estas bellezas. Todos estos food trucks que son muy típicos acá en Nueva York. Llegamos. ¿Qué te vas a comer, mi amor? Hamburguesas. Qué montada. We are the champions, my friends. We are the champions. We are the champions. Delicioso, delicioso, delicioso. Y bueno, desde aquí me despido. Espero que les haya gustado este vlog en Nueva York. Nuevamente, muchas gracias a HKM Travel porque este viaje fue inolvidable, como siempre. Los quiero muchísimo. Pónganle like ya a este video. Síganme en mi canal de YouTube. Los adoro con todo mi corazón. Y nos vemos en el próximo video. Say bye, you guys. Bye. Bye.